Policías pensionados obstaculizan el tránsito en la avenida Independencia en demanda del pago de salarios atrasados desde junio. Luis Abinader vaticina que el triunfo del PRM y aliados en el Colegio de Abogados es la antesala de lo que ocurrirá en las elecciones de 2016. Sin embargo, los pledeístas Ramón Ventura Camejo y Ligia Madamelo minimizan la derrota del PLD en el Colegio de Abogados y confían en el triunfo de Danilo Medina. Es escaso el patrullaje de agentes de la policía después del anunciado operativo Paz en Navidad, mientras la AMET lanzará a las calles 350 nuevos miembros. Legisladores respaldan llamado del presidente de la Suprema Corte de Justicia a confiar en el sistema judicial dominicano. Y en los deportes, Stephen Curry encesta 40 puntos para los Golden State Warriors que imponen una nueva marca en el deporte de los Estados Unidos. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana, hoy lunes 7 de diciembre. Rafaelina Bisono les informa en esta primera emisión de Noticias Telemicro. Damos inicio de inmediato y tenemos que decenas de policías pensionados paralizaron y obstaculizaron durante varias horas este lunes la venida independencia de esta capital. En demanda de que les paguen los cuatro meses que el gobierno les adeuda. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos tiene los detalles en torno a esta situación. Veamos. Cuatro meses de una larga espera provocaron que la paciencia de estos policías pensionados llegara a un límite. El pasado mes de junio cerca de 900 agentes del orden fueron pensionados y retirados por el Poder Ejecutivo, pero hasta el momento no han recibido sus prestaciones y mucho menos su regalía pascual. Cuatro meses tenemos sin cobrar, no nos han dado doble sueldo. Es un abuso que tienen aquí en la policía con nosotros. 27 años descontándome vivienda y ya yo salí, entonces yo quiero que me devuelvan el dinero de vivienda porque nunca me han entregado la vivienda. Más el sueldo por año, que nos devuelvan nuestro sueldo por año. Este lunes se cansaron de esperar que les paguen su dinero, por lo que se sentaron en plena avenida independencia bloqueando el tránsito. Yo duré 26 años en la policía. Enfrentamiento a tiro con los delincuentes. Tiro, ¿verdad? Que entró por ahí, salió por ahí, me rozó por ahí. ¿Me entiendes? Y entonces ahora que nos hemos pensionado, ellos no tienen la delicadeza de ellos entregaron nuestras prestaciones laborales. Algunos de estos ex agentes del orden denunciaron que ya ni siquiera quieren recibir a sus hijos en el colegio. Que los comandos no nos fían ya, ya no paran el crédito, eso es lo principal. Los colegios no paran los niños, ya los niños, los niños ya dicen que ya no podemos ya mandarlos más al colegio porque debemos ya, son cuatro meses, ellos no pueden aguantar más. Tras más de media hora con el tránsito obstaculizado se presentó al lugar el director de la policía en el Distrito Nacional, General Rómer López, acompañado de unidades SUAT y Lince, quien llegó a un acuerdo con los manifestantes. Voy a hacer las coordenaciones para reunirme ahora con el señor sujefe de la Policía Nacional para mediar en el conflicto y buscar una solución. La protesta provocó un fuerte taponamiento en la avenida Independencia, así como en una parte del malecón y varias calles aledañas al Hospital General de la Policía en esta capital. De no resolverse esta situación en las próximas horas, estas decenas de policías retirados amenazaron con paralizar y obstaculizar el tránsito este miércoles en esta avenida Independencia y luego realizarán una marcha hacia el Palacio Nacional. En Santo Domingo, República Dominicana, Pablo Luis Andana, Noticias Telemicro. Este lunes continuaron las protestas. Decenas de cañeros pensionados volvieron a protestar frente al Ministerio de Interior y Policía en reclamo de su residencia permanente. Los trabajadores de la caña dicen sentirse engañados por el gobierno tras afirmar que solo 2.708 han sido beneficiados con el documento de 4.000 solicitados. Interior y Policía tienen que cumplir con los acuerdos migratorios. Tienen que entender que aquí han otorgado 2.708 residencias permanentes y aquí no hay 2.708 cañeros. Hay que recordar que en la contratación de trabajo los cañeros venían con su esposa y con sus hijos y que legalmente había que otorgarle documento a los tres. Los cañeros insisten al gobierno que no ha sabido manejarse con los miles de afectados tras asegurar muchos que han muerto en la espera de sus pensiones. Dan un plazo de una semana al Ministerio de Interior y Policía para que le dé respuesta de lo contrario. Advierten, continuarán la protesta. La actividad económica se dinamiza. Los ciudadanos aprovechan su dinero extra para cumplir caprichos, pagar deudas y dar su toque a la apariencia comprando ropas y otros artículos. El doble sueldo circula en las calles y es precisamente lo que atemoriza a muchos por el riesgo de ser presa fácil para los delincuentes. Como que ando con los cuartos, me estoy por aquí, sin cartera y sin nada, en celular y sin nada. Las autoridades policiales garantizaron la seguridad al lanzar el operativo integrado por casi 17.000 agentes. Pero en las principales avenidas del polígono central y en los lugares comerciales que son el centro de atención, es escasa la presencia de policías y militares. ¿Dónde están? No veo, no veo la vigilancia. Entonces esta es la temporada que comienza la semana del 7, al 13 que entregan los chelitos, entonces los atracadores empiezan a hacer su fechoría de la de ellos. No lo he notado. En el barrio donde vivo tampoco lo he visto. ¿Sabes cómo está esto? La delincuencia, atracos, las casas han sido violadas por muchos delincuentes. No lo he visto. Otros, sin embargo, aseguran en sus barrios se ha notado un incremento en el patrullaje. Que está bien, que hay muchos policías patrullando, están haciendo su trabajo en toda la esquina. He visto unos cuantos policías diferentes a los otros años. El operativo Paz en Navidad será hasta el 10 de enero. Buendígil Noticias, Telemicro. También la Autoridad Metropolitana de Transporte informó que a partir de este martes se integrará a 350 agentes adicionales a los 3.000 miembros que participan en el operativo para prevenir accidentes y viabilizar el tránsito durante la Navidad. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, dijo que esta medida busca que los ciudadanos puedan desplazarse con más seguridad por las principales calles y avenidas, así como al interior del país. La Autoridad Metropolitana de Transporte adoptará todas las medidas que sean necesarias, tendente a viabilizar el tránsito de manera efectiva en todo el territorio nacional, pero de manera específica en el Polígono Central del Distrito Nacional, las arterias comerciales y los alrededores de las importantes plazas que operan en el Polígono Central, en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Se recuerda que en años anteriores, según las estadísticas, los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muertes durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. La Dirección Central Oeste de la Policía Nacional inició este lunes un operativo de prevención de hechos delictivos en toda la provincia de San Juan, como nos cuenta nuestro corresponsal en la región sur, Gilberto Mateo. Nuevos agentes policiales estarán acompañando a los que originalmente trabajan en la Dirección Regional Oeste de la Policía, según informó el general Aquino Reynoso Robles. Este operativo, operativo Navidad PN en Paz, como se ha denominado, esperamos que cada uno de los sanjuaneros, los heliapiñenses y los azuanos sepan disfrutar de esta fría. Arterias comerciales y cercanías de entidades bancarias serán vigiladas con mayor énfasis durante todo el azueto navideño. Los agentes policiales fueron arengados para que desarrollen una labor eficiente en beneficio de la población. Según las autoridades de la Dirección Regional Oeste de la Policía, con esta disposición se busca garantizar que los ciudadanos durante el azueto de la Navidad no sean víctimas de las actividades delictivas. En San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Si desea hacer sus denuncias a Noticias Telemicro, llámenos ahora mismo, 809-686-8059, 809-689-0555, en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo a prensatelemicro.com y síganos en las redes sociales, YouTube, Facebook, como Noticias Telemicro y en Twitter, Telemicro 5. A nuestra primera pausa comercial, no se vayan de inmediato, regresamos.